El cielo se fue a la bancarrota para redimir tu alma del foso, para que Dios pudiera redimir tu mente y así pudiera llegar a pensar como un cristiano en lugar de solo decir que eres uno. Toda tu culpa y tu vergüenza y tu condenación es sacada para que no trates de fingir una sonrisa, al contrario no puedes evitar sonreír porque tu corazón ve a Jesús. Y tú estás enamorado de Dios y todo en ti está tan enamorado de Dios que no puedes evitar compartir tu fe, porque ¿qué tipo de amor es este? Cuando alguien se enoja o se molesta contigo, puede que al principio duela, pero de repente el Espíritu Santo te reconforta, aquel que te trae paz, el príncipe de paz. Aquel del que dijo Jesús, les enviaré a alguien más, como yo, pero será otro. Alguien tuvo que darle el coraje a Pedro para predicar, algo tuvo que pasar en él para que pudiera tener el coraje de compartir su fe a tres mil personas sin un micrófono. Estas son muchas personas. ¿Qué significa esto? Sencillo que Dios está soplando aliento de vida de nuevo a su creación. Hey, ¿me dejas ver tus tatuajes? A ti te gusta el arte, ¿cierto? Así es, así es, eres un artista, eres muy creativo. ¿Alguna vez has diseñado, alguna vez has deseado hacer animación? Animación, así es. Así que siento en mi corazón que lo que escucho es que vas a decidir por una carrera en donde vas a ayudar a crear animación, algo que el mundo nunca ha visto. Tienes esa gracia sobre ti. Mis padres me abandonaron cuando yo era pequeño, así que comencé a drogarme a los once años. Me enganché a los once. Brian, del grupo de Korn, Korn, se enganchó con las drogas desde que era un niño, de la misma manera. Y no me di cuenta del valor de la vida. Cuando tú naciste, naciste en una familia que no sabía lo valioso que eras. De la misma manera que yo. Mi mamá y mi papá no sabían el valor de la vida. De la misma forma, Brian, mismo. A muchas personas les ocurre lo mismo. Así que me volví suicida. Quería ponerme una pistola en la pistola en la cabeza y terminar con mi vida. Así que siete años y medio después, engañé a un traficante de drogas. Él estaba en mi carro y le dije que yo era un policía. Sal del carro y pon tus manos en el cofre. Al salir, comenzó a disparar. Todo un cartucho de una nueve milímetros. Y escuché una voz cuando las balas salieron. La voz me dijo, yo tomé esas balas por ti. ¿Estás listo para vivir para mí? He jugado a la huija. Cartas del tarot. Lo he hecho todo. Y no podía encontrar paz. Esa noche, escuché esa voz. Yo llegué a mi casa y pensé, pensé que estaba sangrando. No había balas en mi carro. A tres metros. Y la voz no se detenía. Terminé en rehabilitación de nuevo. Estuve ahí por dos meses y por tres noches seguidas conocí a Jesús. No me refiero a la iglesia. No me refiero a la religión. Le conocí a Él. Él me dijo que Él era la voz. Sacudió mi vida. Él cambió mi todo. Me hizo papá. Y volví a casa. Y mi novia conoció a Jesús mientras yo no estaba. Y nos casamos cuatro días después. Eso fue hace catorce años. Te puedo decir y asegurar que Él te ama. Te lo prometo. Lo sabes. Te amo. Te amo tanto. ¿Puedo orar por ti? Ven aquí. Acércate. Padre te pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a mi amigo. Bendícele. Deja que Él descubra cuánto tú le amas Dios. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Muéstrale quién es. En el nombre de Jesús. Permítele ser ese diseñador. Permítele que haga esas caricaturas. En el nombre de Jesús. A veces la gente me dice. ¿Por qué les pides que hagan esa oración? ¿Por qué no haces una oración de salvación? En primer lugar, no puedes salvar a nadie. Nosotros sembramos. Nosotros regamos. Dios da el crecimiento. Dios es el que salva a las personas. Nosotros somos sus vasijas. Pero no puedo irme a la yugular sin darme cuenta de que Dios lo que busca es su corazón. Yo creo que ese joven irá a casa y creo que el Espíritu Santo le mantendrá despierto durante la noche. Y le dirá. Te amo. Siempre te he amado. Ese hombre es un hijo mío. Un mensajero. Él te ama. Y yo siempre oro después de tocar a alguien. Si no veo que entreguen su vida a Jesús. Oro para que Dios envíe trabajadores a la mesa. En el lugar en donde estén. Y permíteles que sean rodeados de otra gente. Que ponga agua a la semilla que se sembró. Dios trae crecimiento. Dios trae crecimiento. Crecimiento. Más crecimiento. Tengo fe. Ten fe y siembra. Tengo fe cuando Dios nos dice cuando la semilla desplantada crece. Tengo fe de que la voluntad de alguien que ha sido dominada por mentiras y principados no tiene oportunidad contra alguien que es dominado por la verdad y la esperanza. Creo que su libre decisión que ha sido cegada no puede dominar mi voluntad. Que ha sido conquistada por la verdad. Pues Dios quiere que todas las personas sean salvas y que vengan y le conozcan solo a Él.